El Señor nos ha proclamado y ha dicho, hermano, que es un año de renuevo. Entonces, si vamos a renovar, creo que esta operación de Jeremía, de desarraigar, de quitar para poder edificar y plantar, es sumamente importante para que podamos alcanzar el renuevo, lo que el Señor ha dicho de nosotros. Creo que todos nosotros todavía estamos peleando con algunas áreas en nuestra alma. Todavía el Señor no ha terminado su obra completa. Él ha dicho que sí la va a completar, pero todavía Dios está trabajando. Creo que muchos cristianos tenemos a veces batallas, luchas, que no son fáciles quitar, que nos hacen la guerra. Y no entendemos muchas veces por qué tenemos esa situación. Y Dios nos ha dejado un recurso. El pastor Hugo decía la definición de ministración es un servicio al alma. Es un trabajo interno donde Dios empieza a obrar y trabaja en nosotros para que entonces podamos nosotros expandernos a lo que Dios quiere. No sé si usted se ha dado cuenta. A veces venimos al altar y cuando empiezan a ministrarnos, bajo el impacto de la palabra, a veces se dan manifestación, hermano. Y de un todo no queda la liberación. A veces tenemos situaciones, hermano, arranques, batallas, hermano. Podríamos decir ciclos de derrota, de situaciones. Y muchas veces no es porque no sea efectiva la palabra, sino que son cosas que se necesitan, hermano, de un trabajo donde nosotros cooperemos con rendir nuestro derecho, con confesar para darle nuestro derecho al Señor. Y entonces pueda un ministro de parte de Dios, una persona nos va a ministrar, poder actuar con autoridad delante de Dios y desarraigar aquellas cosas que están muy profundamente enterradas. Amén, mis amados hermanos. Entonces creo que es muy importante la ministración del alma. Yo voy a continuar con el tema que el pastor Fernando está ministrando, acerca de desarraigar. El tema es la operación Jeremías. Y creo que es muy importante porque en este pasaje que estamos usando como base, Jeremías, capítulo 1, verso 10, vemos algo muy hermoso. Dice la palabra del Señor, el verso 10, Jeremías, capítulo 1, verso 10. Mira que yo te pongo hoy sobre las naciones y sobre los reinos para desarraigar y para derribar, para arruinar, para destruir completamente, para edificar también y para plantar. Entonces estamos viendo que la operación empieza con desarraigar, desarraigar, derribar, arruinar, destruir completamente, para poder edificar y para poder plantar. Entonces el pastor estaba mostrando algo de que hay muchas cosas que tienen que ser desarraigadas. Entonces estamos viendo esta definición de la palabra desarraigar, que es la palabra arrancar, del Hebreo 54, 28, Natash, desarraigar, sacar por completo. Mire, la Biblia dice que miremos nosotros, miremos bien, que no sea que brotando una raíz de amargura, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y que tremendo, hermano, que nosotros que amamos al Señor, que estamos dando nuestras vidas por Él, caminando, buscando agradar al Señor, que por un brote de una raíz, dejemos de alcanzar la gracia del Señor. Entonces entiendo lo que se está diciendo, hermano. Mire, no creo que solamente, perdone que diga esto, hay cosas que no se van a quitar con solamente venir al frente. Sí, nos van a ayudar porque es lo que nos están enseñando. Yo vengo reconociendo delante de Dios, yo presento mi vida, pero ese es solamente un proceso. Hay otra que se van a resolver, ya lo que es la administración. Poder, hermano, de algún modo sondear mi pasado, como dice el apóstol, mi origen, de dónde vengo, cuál fue el trato de mi alma. Aún desde el vientre, el alma, hermano, puede sufrir, hermano, daño. Aún en la niñez, hemos aprendido sobre todo eso. Entonces hay muchas cosas que se tienen que trabajar a través de la administración para poder llegar a ella, hermano, al punto de desarraigarla por completo, que se puedan arrancar para que ya no nos hagan la guerra. Amén, mis amados hermanos. Entonces esta operación es muy bonita, pero nos vamos a quedar en solo desarraigar. Voy a continuar con lo que el pastor Fernando está hablando, de que necesitamos, hermano, entender, hermano, cuáles son aquellas cosas que tenemos que desarraigar. Quiero poner una pequeña base, hermano, antes de entrar a lo que quiero desarrollar. Y es en Mateo, el capítulo 15, el verso 13. Jesús dice, respondió Jesús, Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Oigan, me está diciendo, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. ¿Y cuáles son estas plantas? ¿Cuáles son aquellas cosas que se plantaron en nosotros? Entonces vemos, en el capítulo 13, verso 25, dice, Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces aquí vemos, hermano, una operación donde el enemigo sembró cizaña. Y podemos decir que estas cizañas se sembraron tal vez en nuestra vida pasada, cuando no conocíamos al Señor. Mire, le digo algo, puede ser aún desde el vientre, puede ser en tu niñez, en tu juventud, cosas que sucedieron en nosotros, maltratos, amarguras, injusticia, hermano, muchas situaciones que son como especie de una planta. Está diciendo el Señor, y Él dice una gran verdad, Toda planta que no sembró mi Padre tiene que ser desarraigada. Entonces, esta palabra nos tiene que dar esperanza a nosotros, hermano, de que el Señor está diciendo que todo lo que no fue sembrado por Él, tiene que ser arraigado, desarraigado de nosotros. Amén, mis amados hermanos. Entonces, la herramienta que nos sirve para esto es la administración del alma. Es la administración del alma, porque hay gente que ama al Señor, que viene, que quiere servir, que le está dando, pero hermano, hay cosas que están bien arraigadas en ello, o puede ser en nosotros, que ya han echado raíces. La Biblia menciona una raíz de amargura, raíces, hermano. Pero, ¿quién la sembró? El enemigo. Entonces, ya cogió como fuerza, se arraigó en nosotros, hermano. Entonces, ahora es un trabajo de desarraigar, de quitar, de arrancar, para que entonces se pueda hacer la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, veamos, hermano, desarraigando la raíz del enebro. El enebro es un árbol, hermano. La Biblia lo menciona. El profeta Elías se sentó, hermano, debajo de un enebro, cuando estaba deprimido. Pero, yo quisiera que veamos, hermano, este verso. Job, capítulo 30, verso 4. Dice, recogía malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. ¿De qué nos está hablando esto, hermano? Según el diccionario del estudio completo de la palabra, la raíz de este árbol servía de combustible, de combustible seco para un fuego o incendio, el cual se puede comparar con una lengua mentirosa o engañosa. Entonces, estamos viendo aquí, hermano, que la raíz del enebro servía, hermano, para calentar o para hacer un fuego. Era una raíz que la usaban, hermano, para calentar, para hacer fuego, como especie de un combustible. Está diciendo este pasaje, recogía malva entre los arbustos. Malva es como una especie de hanga, que es una hoja un poco salada. Dice, recogían entre los arbustos raíces de enebro para calentarse. Entonces, estamos viendo que la raíz de este árbol servía como combustible seco para hacer fuego o hacer un incendio. Y está diciendo aquí, el cual se puede comparar con una lengua mentirosa o engañosa. Entonces, esta es una raíz que tiene que ser desarraigada. Nos habla de una raíz de una lengua mentirosa. Y la Biblia dice en Santiago que la lengua es un miembro pequeño, pero que enciende la llama de fuego del infierno. Amén, mis amados hermanos. Entonces, veamos aquí. Vamos a ver las raíces del enebro o el fuego del enebro. Salmos, capítulo 120, verso 2 al 4. Dice, libra mi arma, oh Jehová, de labios mentirosos, de la lengua engañosa, que se te dará o que te aprovechará, oh lengua engañosa. Afilada, saeta de valiente, con brazas, entre paréntesis le puse fuego, con brazas de enebro. Mira lo que está hablando, con fuego de enebro. La braza del enebro nos habla de calumnia, palabra destructiva, que tiene, hermano, que ser arrancada de nosotros. Esta raíz, hermano, del enebro, dice que es un fuego. Hermano, pero cuando hablamos de fuego, podemos hablar de una lengua mentirosa, de una boca mentirosa, de una boca que habla perversidad. Amén, mis amados hermanos. Y son cosas que el Señor tiene que desarraigar de nosotros. Hay, hay, miren, la Biblia dice que no salgan de nosotros, no pueden salir de nosotros dos tipos de agua. De una fuente no pueden manar dos tipos de agua. Amén, mis amados hermanos. O son aguas dulces o son aguas amargas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero no está hablando de la lengua mentirosa. Entonces veamos bien el pasaje. Dice, libra mi alma, oh Jehová, de labio mentiroso, de la lengua engañosa. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Y miren lo que dice este pasaje. Afilan saeta de valiente, con brazas de enebro. Entonces el enebro le está hablando, hermano, de mentira, de engaño, palabras de engaño. Miren, nosotros no, tenemos que sacar, hermano, de nosotros toda clase de malicia. Toda clase de engaño. Hay gente, hermano, que está teniendo batalla, que está teniendo lucha con mentira, con engaño. En su corazón maquina engaño, maquina iniquidad. Amén, mis amados hermanos. Entonces se tiene que desarraigar toda raíz de enebro para que podamos, hermano, hablar verdad y vivir en verdad. Pensar verdad. Amén, mis amados hermanos. Entonces veamos aquí. Quiero que veamos esta raíz. Es como un fuego. Es como un fuego. Y dijimos que la lengua enciende el fuego del infierno. Es un fuego, es un mal en nosotros como que quema. Es un fuego. Entonces veamos aquí. El fuego de las pasiones sexuales. Hay fuego en nosotros que tienen que ser apagados, extinguidos. Es una raíz, hermano, que sirve como un combustible. Entonces hablemos de un tipo de fuego, de pasiones sexuales. Muchas personas, hermano, tienen batalla de índoles sexuales. Son cosas que se comunen nosotros, hermano. En medio de nosotros porque Dios nos hizo nosotros, hermano, con pasiones. Amén, mis amados hermanos. Tenemos necesidades, hermano, fisiológicas. Tenemos necesidades. Pero una de las cosas que Dios quiere es que nosotros podamos estar, hermano, tranquilo. Para que podamos agradarlo a Él. Amén, mis amados hermanos. Entonces veamos, veamos este pasaje. Proverbios, capítulo 6, verso 26 al 28. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestidura se queme? ¿Andará el hombre sobre braza sin que se queme en sus pies? Entonces estamos viendo que el enebro es una raíz que sirve como combustible. Pero en esta ocasión está diciendo, hermano, hablándonos de pasiones sexuales. Por causa de la mujer, por la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado. A un bocado de pan. Y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Entonces, hermano, es una batalla en el área sexual. Está hablando de adulterio. Está hablando de problemas sexuales. Entonces, oiga, la mujer adúltera caza, atrapa, amarra el alma del varón. Entonces, yo creo que nosotros, como hombres de Dios, tenemos que desarraigar, hermano, toda raíz que tenga que ver con lo sexual. Todo lo que tenga que ver, hermano, con situaciones de índole sexual. Mire, no hay una cosa que haga más daño en la iglesia que el adulterio. El adulterio es como un lazo. No nos podemos descuidar. David, el hombre, el dulce cantor de Jehová, hermano, ¿cuál fue su problema? Fue su problema sexual. La gran mayoría de problemas en la iglesia muchas veces tienen que ver con índole sexual. Entonces, esta raíz la tenemos que sacar por completo, hermano. Yo me pongo a pensar, hermano, yo pensando en voz alta. Ustedes que David no tenía algún tipo de molestia en el área sexual. ¿Qué piensa usted? Yo digo que sí, que David alguna molestia tenía, hermano, en su corazón, en su alma, dentro de él. Había alguna situación, pero se descuidó. Por eso David está diciendo, no sea que una raíz brotando haya que perdamos, hermano, que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, el área sexual, hermano, tenemos que rendirla al Señor. Tenemos que ir a la administración y pedirle al Señor que saque, que extirpe, que arranque de nosotros, hermano. Cualquier situación, hermano, que nos esté incomodando, que nos pueda, hermano, dañar, que nos pueda, hermano, causar un estrago, que perdamos todo lo que Dios nos ha dado. Amén, mis amados hermanos. Y miren lo que dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestidura se queme. O sea, no podemos jugar con fuego, hermano. Lo que está diciendo, no juguemos con fuego, tanto hombres como mujeres. Hoy en día tenemos tanto ataque, hermano, tantas situaciones en el área sexual, porque es una forma de la que el enemigo va a usar para, para controlarnos, para destruirnos. Entonces, es necesario, hermano, que prestemos atención, que no juguemos con el fuego. Amén. Dice, andará el hombre sobre braza sin que se quemen sus pies. Entonces, entendamos, hermano, lo que nos está diciendo. Si hay algo, hermano, que está batallando en tu vida, que está batallando en nosotros, necesitamos llevarlo a la administración. Por eso creo que no es solamente, hermano, con pasar al frente. Con sí, 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 no, no. Es reconocer y atender las situaciones. Amén, mis amados hermanos. Para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces, veamos, hermano, quisiera, quisiera avanzar un poquito, hermano, porque tenemos poco tiempo, pero quisiera ir avanzando. Mira esto, la raíz de insensatez. Acordémonos que toda raíz, toda planta que el Padre no sembró, la tenemos, hermano, que desarraigar. Se tiene que desarrancar. Se tiene que arrancar. Amén. Entonces, veamos aquí. Job, capítulo 5, versículo 3. Dice, yo he visto al insensato echar raíces y al instante maldice su morada. Pero mira lo que está diciendo. Yo he visto al insensato echar raíces y al instante maldice su morada. Según el diccionario Strong, la concordancia Strong, el H191 dice, Evil, significa ser perverso, perverso, insensato, necedad, necio, torpe. Según el libro de la definición VDB, una persona que desprecia la sabiduría, alguien que se burla cuando es culpable, quien es pendenciero, uno que es licencioso. Esta es la definición, hermano, de alguien que es insensato. Mire, yo no sé si te he buscado, pero busque, cuando te buscas un diccionario que no es bíblico, y buscas la palabra insensato, da brega encontrarla. Pero sí aparece muchas veces sensato. Y sensato dice que piensa y actúa con buen juicio. La Biblia dice que no seamos insensatos. El insensato, entonces uno que piensa y actúa sin juicio. Nos habla de perverso, insensato, de necedad, de necio. Y realmente, hermano, Dios quiere que tú y yo, hermano, seamos entendidos. Dice, he visto al insensato echar raíces y al instante maldecir su morada. Entonces, hermano, toda esta raíz de insensatez tiene que ser arrancada de nosotros, hermano. Dios quiere que seamos sabios, que seamos entendidos, que pensemos y actuemos con buen juicio. Amén, mis amados hermanos. Amén, amén. Amén, hermano, mire, toda, toda necedad se tiene que quitar de nosotros. Se tiene que arrancar. Decía el pastor, hermano, un pasaje que nosotros le damos la vana manera que aprendimos a vivir de nuestros padres. Amén, mis amados hermanos. Miren, no, tenemos que ser entendidos para conocer la voluntad de Dios. Tenemos que ser sabios, entendidos para poder caminar y tratar con los demás. Entonces, quisiera avanzar un poquito acerca de eso, sobre la insensatez. Mira aquí, la característica del insensato. Proverbio capítulo 1, verso 7 dice, El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿cuál es la característica de un insensato? Que desprecia la sabiduría y desprecia la enseñanza. Yo digo en mi mente que el insensato no recibe nada, se cree tal vez que todos lo saben, que no lo necesita. Eso es ser insensato. Proverbio capítulo 15, verso 5 dice, El insensato rechaza la corrección del papá, pero el que la acepta demuestra inteligencia. Entonces, hermano, una de las características de una persona insensato es que desmenosprecia la corrección, el consejo. No lo recibe, no recibe cobertura, no se deja pasorial, no se deja enseñar. Estas raíces se tienen que arrancar. Amén, mis amados hermanos. Y ahora miren esto a los hombres, miren, miren lo que dice Proverbio capítulo 7, verso 7 al 22. Ese pasaje no habla, dice, vi un hombre simple, vi un hombre insensato salir. Y dice que una mujer le salió atrás y le dijo, te estaba buscando, te estaba esperando. ¿Cuánto tiempo te quería conocer? Vamos, ven a mi casa. Ven que mi marido salió. He adornado mi cama con corcha de Egipto. Entonces, el insensato, hermano, va como el becerro al matadero, como oveja al matadero, hermano. Va detrás de la inmoralidad sexual. Cae el lazo, hermano, porque es insensato. Simple, la Biblia habla mucho de lo simple, el insensato. Necesitamos, hermano, la sabiduría. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Pedirle a Dios, hermano, que nos quite toda terquedad. Amén, mis amados hermanos. No, hermano, mira, si Dios no opera en nosotros, en el interior, hermano, nos va a costar comprender. Nos va a costar, como hijos de Dios, necesitamos el entendimiento. Amén, mis amados hermanos. Que no seamos insensatos, sino realmente sensatos de parte de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Mire, hay cosas que no se van a quitar, hermano. No se quitan solamente, a veces con una oración. Que se tiene que ir a la administración. Para entender el origen, el problema. Para que haya una operación de parte de Dios, por el Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento. Amén. Para que seamos entendidos y podamos caminar diligentemente. No como insensatos, sino conociendo el tiempo que nos ha tocado vivir. Amén. Gloria. Entonces, quisiera pasar a otras raíces, hermano. Solo son raíces que quiero mostrarte, que necesitamos, hermano, que se arranquen de nosotros. En más de alguna de esas, hermano, nos podemos identificar nosotros. Veamos aquí. Raíz de los impíos. Aleluya. Job, capítulo 18, versos 5 al 16. Ciertamente la luz de los impíos se apagará. No brillará la llama de su fuego. Por abajo se secan sus raíces y por arriba se marchitan sus ramajes. Pero mire lo que está diciendo. Ciertamente la luz de los impíos se apagará y no brillará la llama de su fuego. Por abajo se secan sus raíces y por arriba se marchitan sus ramajes. Entonces, hermano, el, perdón, no el insensato, el impío tiene raíces. Raíces que se secan. Entonces, hermano, hay personas que no pueden, hermano, vivir una vida agradable delante de Dios. Le hago una pregunta. ¿Quién es un insensato? Perdón, un impío. ¿Quién es un impío? Veamos aquí el diccionario Estrón, la raíz 75.63 del original en hebreo. Dice, moralmente mal. Una persona activamente mala, condenado a muerte, condenar, culpable, delincuente, impío, inico, mal, malo, maltratar, malvado, pecador, perverso. Perdón, perdón, perverso. Miren lo que está hablando de un impío, hermano. El impío dice que está condenado a muerte porque el impío, hermano, ya peca desmedidamente, ya cayó en iniquidad, hermano. Se vuelve, hermano, insensible. Su corazón se vuelve insensible, se endurece. Dios, hermano, Dios no quiere que nosotros no perdamos. Él vino por nuestras armas. Él vino, hermano, para que usted y yo tengamos una vida y la tengamos en abundancia. Amén, amén, que se quite de nosotros toda impiedad, toda impiedad, hermano. Todo lo que no viene del Señor, sino que seamos piadosos, hermano, piadosos al Señor. Entonces, son raíces que se tienen que arrancar de nosotros, hermano. Ya el pastor puso la base, Fernando, las cosas que se tienen que arrancar. Y el Señor está diciendo, toda planta que el Señor no sembró, tiene que ser arrancada. Toda impiedad. La Biblia habla, hermano, de lazos de impiedad. El ayuno que Dios escogió es para desatar la ligadura de impiedad. Todo lo que tiene que ver con el mal, con la maldad, con la iniquidad. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Amén, amén. Hermano, de verdad, tenemos que pedirle a Dios que arranque de nosotros toda impiedad. Para que nos volvamos piadosos. Hombre de Dios, mujeres de Dios, siervos, hijos del Señor. Veamos aquí, Proverbio, capítulo 10, verso 25. Dice, cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimientos eternos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el impío es esfímero. Que el impío es flutuante. Hoy está bien y mañana no se sabe. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que vivamos, hermano, de caída en caída. Si, vamos, vamos a caer. Si alguno peca, sepa que abogado tiene. Pero aquí está diciendo, cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío. Pero el justo tiene cimientos eternos. Entonces, el impío es el que funda su casa sobre la arena. Son los que oyen la palabra de Dios, pero no la pueden poner por obra. Puede ser, hermano, una atadura de impiedad. Una ligadura que lo mantiene, hermano, atado. Hermano, hay gente que ama al Señor, pero no puede dejar su pecado. ¿O usted cree que no? Hay gente que está pecando, que está atado, hermano, pero en su corazón ama al Señor. Puede ser que esté ligado a una ligadura de impiedad. Y se tiene que desatar, se tiene que desarraigar toda impiedad de nuestra alma. Aleluya. Se tiene que desarraigar toda raíz de impiedad. Amén. Entonces, veamos, avancemos, avancemos un poquito, hermano. Mira aquí, quiero hablar de la raíz de los poderosos. Son raíces, hermano, que pueden estar arraigadas en nosotros, hermano. Hay cosas que no se ven, que están dentro de nosotros, muy ligadas, muy arraigadas en nuestros corazones. Muy, muy arraigadas dentro, en el alma, en el corazón, hermano. El apóstol siempre usa una frase, le dice, hay pecados que no echan humo. Hay cosas que están ahí guardaditas. Hermano, el enemigo es sabio, astuto. Él anda buscando cualquier punto en nosotros. Mira, el enemigo a veces como la policía. Yo veo allá en el bronca, hay muchos delincuentes, aquí en Cuinca si no hay de eso, hermano. Que la gente está ahí vendiendo su droga, diciendo, estoy, la policía lo ve. Le ponen una cámara y lo dejan por tiempo, lo dejan y lo dejan y lo dejan. Pero cuando le caen, hermano, lo agarran a todo, a las mamás, al primo, al vecino. Se tira un helicóptero, llegan todos. Así opera el enemigo, como que no da larga. Él ve que tiene una área, que tiene una área, no una estaría ahí, ya ahí. Te va dejando, te va dejando hasta que te pone la trampa. A la impiedad. Entonces veamos, amados hermanos, el nombre del Señor. Raíz de los poderosos. Isaías capítulo 40, verso 23 al 24. Él torna en nada a los poderosos. Y a lo que gobiernan la tierra, hace como cosas vanas. Como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Así que sopla en ellos, se secan. Y el torbellino lo lleva como hojarasca. Pero él está hablando aquí de los poderosos. Entonces nos habla, hermano, de poderoso. No está hablando, no está hablando, se puede traducir como ser pesado, honorable, príncipe. Esta raíz titifica a los autosuficientes. Es decir, según el diccionario de la lengua española, 2005. Es el diccionario. Dice, a una persona que se basta a sí mismo. Es autosuficiente y no necesita ayuda. Que actúa con suficiencia, con presunción e ingreimiento. Entonces el Señor está diciendo que él torna a los poderosos como nada. ¿De qué habla? De la autosuficiencia, del orgullo, del artivez. El Señor lo destruye. Amén, mis amados hermanos. Uy, se me fue aquí, hermano. Pero una de las cosas, hermano, que yo quiero decir sobre esto, hermano. Es que la autosuficiencia es algo que no viene de Dios. Dios desea que sus hijos, sus siervos, aprendamos a depender de él. Mira, la Biblia dice el Señor hablando, fuera de mí, nada podéis hacer. Yo creo que todos nosotros tenemos algo de autosuficiente. Aunque usted no diga amén. Sí, hermano, el alma crea como un equipo, hermano, autodefensa. Yo me voy a defender, yo tengo mi posición. De mí nadie se va a aprovechar. Creemos, no creemos, no, no, yo puedo solo. Pero realmente, hermano, nosotros somos necesitados del Señor. Que en el nombre de Jesús se quite, se arranque de nosotros toda autosuficiencia. Amén. Entender, hermano, la Biblia dice que la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Que en la mañana nace, pero en la tarde desaparece. Amén, mis amados hermanos. Que se quiten, son raíces que se tienen que quitar de nosotros, hermano. La autosuficiencia, el creer que podemos. El creer que no necesitamos. Proverbio capítulo 2, verso 2 al 3 dice. Estarán los reyes de la tierra y príncipe consultarán unido contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyuntas y echemos de nosotros su cuerda. La autosuficiencia, o perdón, el autosuficiente cree que no necesita del Señor y por lo tanto se levanta en contra de Él. Decía el pastor Hugo, cuando empezó a poner las bases, hermano, que hay gente que no, no, yo no me quiero ministrar. Ya Dios me perdonó. Como el apóstol dijo, vengan todos para el frente. Reconocamos nuestra necesidad delante de Dios. Es el primer paso, hermano. Mire, para que la administración pueda funcionar, la persona tiene que desear, tiene que querer. Tiene que llegar a un punto donde sea humillado, hermano, como el hijo pródigo. Me volveré al Señor. Me volveré a mi padre y le pediré perdón. Amén. Mire, mientras el hombre todavía tiene fuerza, Dios no puede obrar. Dios no puede obrar. Él espera que nosotros nos rindamos por nosotros mismos. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo que empieza a mostrarlo en nuestra condición. Y consideramos, pues, no seamos como los oidores, olvidadizo, que oye, considera su rostro, lo mira y se olvida de lo que vio. Lo mira y se va. Sino que la palabra de Dios es la que nos va a confrontar. Aquí está amar. Quítese de nosotros los gritos. Quítese de nosotros esto. El que robaba, no robe más. Quítese de nosotros la autosuficiencia. Yo no. Yo soy humilde. Sí, pero la palabra de Dios es la que nos va a ayudar, hermano. Para que podamos humillarnos delante de Él. Y el Señor pueda obrar en nosotros. Pueda desarraigar. Podamos abrirnos a Él, Señor. Señor, estoy necesitado. Amén. Amén. Mire, muchas veces Dios va a permitir la humillación para que reconozcamos nuestra condición. Dios lo va a permitir, hermano. Perdóname, hermano. Hay gente que a veces Dios no permite que nos humille el mismo Señor. Pero es para que nos humillemos delante de Él. Para quitarnos la autosuficiencia. Suficiencia. ¿Cuánto le piden al Señor? Señor, arranca de mí toda autosuficiencia. Que no sea autosuficiente. Necesitado de Él. Amén. Veamos uno más, hermano. Que todavía me quedan unos minutos, hermano. Aleluya. Uy, mire, está ahí. Uy, cuando yo veía a Dios, Padre Santo, tal vez Dios me está hablando. Uy, que Dios nos ayude, hermano. ¿Cuántos son necesitados de Dios? Aleluya. Job, capítulo 8, verso 13 al 17, dice. Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Porque es frágil su confianza. Miren, nos sigue hablando, hermano, de lo mismo. Y una tela de araña, su seguridad. No somos nada, hermano. Confía en su casa, pero esta no se sostiene. Se aferra a sus papeles. No, a ella. Pero esta no perdura. Crece con vigor delante del sol. Y sus renuevos brotan sobre su jardín. Sus raíces se entrelazan sobre su montón de rocas. Viven en una casa de piedras. Pero lo que nos está hablando aquí, la palabra del Señor, hermano, es acerca del malagradecido. Así son las sendas de todo lo que se olvidan de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo pasó esto de malagradecido? Esta es una raíz, dice, echa raíces. Se olvida de quién fue el que le dio la vida. De quién fue el que lo salvó. De quién fue el que le tuvo misericordia. De quién fue el que lo sanó. Se apoya en lo que tiene. Los malagradecidos son las personas que después de haber recibido bendición de Dios o ayuda de una persona se olvidan de ello. Crecieron su raíz sobre desecho. Perdón. Crecieron su raíz sobre desecho. Sobre ruina. Viven entre los pedregales. Porque dejaron al Señor. Le hago una pregunta. Si yo le preguntara a usted directamente. ¿Cuántos son malagradecidos? Ninguno. Bueno, dos amén, tal vez, hermano. Pero realmente el alma de nosotros tiende a olvidar. Es más fácil recordar las cosas malas que las cosas buenas. David le hablaba a su alma. No te olvides, alma mía. De ninguno de sus beneficios. No te olvides, alma mía. De ninguno de sus beneficios. Amén. Hermano, el Señor le dijo. En Deutronomio capítulo 8. Acuérdate de todo este tiempo. Estos 40 años por donde te he traído. Le empieza a decir. Cuando te sostuve para que conociera que no solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero más adelante. Creo que en los versos 14 y 15 dice. Acuérdate del Señor. Cuando estés allá. Cuando estés bien. No te olvides que tu corazón no se embanezca. Y te olvides del Señor. Y diga Dios me ha dado. Yo he hecho riqueza. No, no. Si todo lo que tiene te lo ha dado el Señor. Amén, hermano. Aleluya. Aleluya. Perdóname. Mira, aquí quiero terminar. Cuando tenemos necesidad, hermano. A veces estamos buscando al Señor. Pero el alma después que tiene lo que necesita. Que se sacia. Tiende a olvidarse del Señor. Y esto es una raíz. Que se tiene que quitar de nosotros, hermano. Porque esto es una con otra. Esta raíz no puede llevar a la otra. Que hablamos anteriormente. No puede llevar. Una no lleva a la otra. El ser malagradecido con el Señor. No puede llevar, hermano. A la autosuficiente. A la autosuficiencia. Ya no buscamos al Señor para la oración. Para que me ayude. Ya no. Ya yo estoy bien. Como el Señor le dijo. Me acuerdo de tu juventud. De cómo me buscaba. Entonces son raíces que se tienen que quitar. Quisiera orar, hermano, con este verso. Y aquí termino. Mire. Mateo capítulo 18. Verso 32. Dice. Entonces llamándolo a su Señor le dijo. Cielo malvado. Te perdoné toda aquella deuda. Porque me suplicaste. No deberías tú también. Haberte compadecido de tu consielo. Así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido a su Señor. Lo entregó a los verdugos. Hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial. Hará con vosotros. Si no perdonáis de corazón. Cada uno a su hermano. Entonces hermano. El malagradecido. No puede perdonar. Y la Biblia dice. Que demos por gracia. Lo que de gracia. Hemos recibido. Amén. Mis amados hermanos. Él recibió misericordia. Él recibió perdón. Pero él no se acordaba que Dios lo había perdonado. Y se volvió cruel contra su hermano. Y el Señor sí como dice. No, no. Échenlo allá. Hasta que pague. Todo lo que debe. Honra recibimos. Honra tenemos que dar. Amén. Póngase de pie hermano. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. La administración es una herramienta que Dios ha dejado para la bendición nuestra. Mira, perdóname. Yo veo mucha gente tal vez que... La venida del Señor está cerca. Gracias.